Hola chicos, estamos aquí para la práctica número 3 que vendría a ser antibióticos, clasificación y resistencia bacteriana. Este es un tema un poco larguito y es el tema creo yo que todo el año, tanto en teoría como en práctica, lo van a estar viendo y van a ir adquiriendo nuevos conocimientos poco a poco. Y también es clave para entender lo que vendrían a ser las siguientes prácticas que ya comenzaríamos con el examen directo, todo lo que es el análisis bacteriológico. Así que comencemos. En lo que se refiere a algunos conceptos prohibidos que ustedes tienen que tener en este tema, vendría a ser un poco de lo que es la parte de farmacología. Así que la primera pregunta que tenemos acá es ¿qué es un fármaco? Un fármaco es toda sustancia de origen natural o sintético que es capaz de modificar o producir cambio en el organismo, es decir, va a alterar de alguna manera lo que es la homeostasis, lo que es la fisiología de nuestro cuerpo. ¿Qué es el mecanismo de acción de un fármaco? Es el tipo de modificación que será causada por el medicamento que estemos tomando. ¿Qué es un efecto farmacológico? Es el resultado o la manifestación de la acción farmacológica, es decir, es lo que vamos a ver, el producto, el resultado de la modificación que será causada por el fármaco. Entonces, ya con eso claro, veamos, los antibióticos. Los antibióticos son toda sustancia que ingresada en el organismo es capaz de inhibir el crecimiento o destruir una bacteria. Tienen la característica de ser hidrosolubles para que no dañen nuestras propias células. ¿Por qué? Nuestras células, bien sabemos que tienen una bicapa fosfolipídica. Ahora, si es que hay una sustancia liposoluble, al tener la célula lípidos en su membrana, entonces, esta sustancia podría atravesarla y podría generar su acción farmacológica dentro de nuestras células. Ahora, sucede que los antibióticos no son liposolubles, son hidrosolubles, es decir, no pueden atravesar la membrana celular de las células humanas, pero sí puede hacerlo con las bacterias, que igualmente son células, pero con distinta composición. Ahora, en lo que tenemos un poquito de historia, aquí vamos a ver que en la diapo tenemos la foto de un señor, de un científico, este es Alexander Fleming, y dice, no, en uno de sus experimentos en 1928, Fleming observó que en uno de sus cultivos de colonias de la bacteria Staphylococcus aureus habían sido disueltas por un hongo que crecía en la misma caja de Petri. Él determinó que el hongo elaboraba una sustancia que podía disolver las bacterias, las podía eliminar. El hongo fue identificado como Penicillum notatum y la sustancia que producía fue llamada penicilina. La penicilina fue comercializada a partir de 1941. Resulta que Alexander Fleming era un científico muy poco ordenado y su laboratorio estaba todo arregado por todas partes. Y él ya antes había estado haciendo algunas pruebas con los Staphylococcus, y un día de esos en los que estaba medio que ordenando su laboratorio, estaban estas cajas de Petri con colonias de Staphylococcus y él las iba a echar a la basura, cuando se da cuenta de que en algunas de ellas había halos vacíos, habían agujeros vacíos que no tenían colonias, y en su lugar al medio habían crecido honguitos y alrededor de estos no había bacterias, no había nada. Así que él se pone a investigar y logra identificar el hongo, es el Penicillum notatum, y a causa del nombre de este hongo es que sale que la sustancia que producía para eliminar las bacterias era la penicilina. Y ya luego de muchos años de pruebas de otros científicos, en 1941 sale a la venta y con eso comienza el boom de los antibióticos. Ahora, en la clasificación de los antibióticos hay distintos tipos de clasificaciones. La primera que vamos a ver acá va a ser según su origen, que puede ser biológicos, sintéticos o semisintéticos. Los biológicos son producidos por microorganismos, como en el caso de la penicilina. Luego están los sintéticos, que son producidos por síntesis químicas. En este caso vamos a ver que son netamente en laboratorios producidos por el humano. Luego están los semisintéticos, que sobre el núcleo básico del antibiótico producido por microorganismos se engazan radicales obtenidos por síntesis. Aquí podríamos nombrar a las aminopenicilinas como la ampicilina, por ejemplo. Luego la siguiente clasificación que tenemos es por el espectro de acción, que puede ser de amplio espectro. Estos interfieren en el crecimiento de numerosas especies bacterianas. Pueden ser de espectro menos amplio, que actúa frente a un número limitado de especies. Es decir, pongamos que uno de amplio espectro vaya a actuar sobre bacterias gram-positivos y gram-negativos. Uno de espectro menos amplio solo actuaría, digamos, sobre gram-negativos. Y quizás algunas especies gram-positivos, pero sobre todo gram-negativos y no gram-positivos. Y luego las de espectro reducido, comportamiento eficaz sobre el reducido número de especies. Es decir, que en lugar de actuar sobre todas las gram-negativas, solo actuarían, digamos, sobre las enterobacterias. Luego tenemos la clasificación por su forma de actuación, que pueden ser bacteriostáticos, que estos bloquean el desarrollo y multiplicación de las bacterias, pero no las lizan. Es decir, solo evitan que continúen proliferando, no las destruyen. Y bactericidas, que provocan la muerte bacteriana. La siguiente clasificación es por el mecanismo de acción. Aquí tenemos a los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular, como ser las penicilinas, cefalosporinas, carvapenems, monobactámicos, etc. Luego tenemos los que alteran las membranas celulares, como las polixinas. Luego, la inhibición de síntesis de proteínas, como el caso de los amino glucósidos, tetraciclinas, cloranfenicoles, macrólidos, clindamicinas. La inhibición de las síntesis de ácidos nucleicos, como las rifampicinas, quinolonas, metronidazol. Y los antibióticos que serán antimetabolitos, como las sulfonamidas, primetoprim y dapsona. Ahora, aquí hay un mapita con el que, no sé, muchas veces es más fácil aprenderlo en mapas y en cadenas en lugar de aprenderse tablas por memoria, porque con las esquemitas así podemos acordarnos mucho mejor algunas secuencias. Así que es para que le echen un vistazo sobre todo. Esto es todo lo que ya hablamos antes. Ahora, comencemos en sí con las clases de antibióticos que tenemos. El primer tipo de antibióticos que vamos a ver son los betalactámicos. Los betalactámicos pertenecen a los antibióticos que van a inhibir la síntesis de la pared celular. En este caso, los betalactámicos inhiben la síntesis del péptido glicano. Ahora, estos tienen un espectro bacteriano bastante amplio. Pueden actuar sobre gram positivos, sobre gram negativos, espiroquetas. Tienen el carácter bactericida y tienen la ventaja de que su difusión es muy buena en el cuerpo humano. Y los efectos adversos que lleguen a generar son escasos y también son muy raros. Así que es como muchas veces, es la primera opción que tenemos de tratamiento de gran parte de las enfermedades infecciosas. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo es que actúa un betalactámico? Bueno, existe esta proteína que se llama PBP, que es Penicillin Binding Protein. Es la proteína que une a la penicilina. Y lo que sucede es que esta PBP es la encargada de tomar lo que vendrían a ser estos dos compuestos, el ácido N-acetilmuramílico y el ácido N-acetilglucosamina, las toma y las une. Y de esta manera es que se va a formar la pared celular. Estos vendrían a ser como los ladrillitos. Pero para que estos ladrillitos se unan, se necesita a un pentapéptido, que es el peptidoglicano, que vendría a ser como un cemento. ¿Y qué hace la PBP? La PBP va a poner todo lo que son este peptidoglicano entre los ladrillos para unirlo. Bueno, sucede que el beta-lactámico a veces viene y se une a la PBP y evita que se construya la pared, porque no hay peptidoglicano para unir a los ladrillitos. Y entonces, así como no habría síntesis de la pared celular, porque la PBP se unió al beta-lactámico, a nuestra penicilina, en lugar de unirse a lo que vendría a ser el peptidoglicano y no hay síntesis de la pared. Y si no hay síntesis de la pared, la bacteria va a morir. Luego tenemos lo que son las penicilinas naturales. Esta es nuestra primera subclasificación de los beta-lactámicos. Dentro de las penicilinas estarán primero las penicilinas naturales, que son las que menos daño van a causar en el cuerpo, van a tener menos efectos adversos. Se las podemos dar, por ejemplo, a las embarazadas sin correr riesgos. También sucede que hoy en día, por el mal uso de los antibióticos, serán también las penicilinas naturales las que las bacterias van a tener mayor resistencia contra ellas. Así que hoy en día es como, por lo general, sobre todo con las infecciones nosocomiales, es decir, las que se dan dentro del hospital, no serán usadas. Son más que nada usadas para las infecciones que tenemos en la comunidad, es decir, entre nosotros, personas que no están dentro del ambiente clínico. Entre ellas tenemos la penicilina B, la penicilina G, que esta podría ser sódica, potásica, proteínica y benzatínica. Luego están las aminopenicilinas, estas son la amoxicilina y la ampicilina. Estas penicilinas no solamente actuarán sobre los gramos positivos, sino también sobre los gramos negativos. Algo que me olvidé de comentarles, acá con las penicilinas naturales, y en general con los betalactémicos, es que, ¿por qué tienen la preferencia con gramos positivos, sobre todo? Es por el mismo hecho que los gramos positivos tienen en su pared celular mucha mayor cantidad de péptido glicano que los gramos negativos. Y como los betalactémicos van a inhibir la síntesis de la pared celular mediante lo que es evitar que este pentapéptido se una a la PVP, entonces actuarían mejor sobre una bacteria que tenga mayor cantidad de péptido glicano que sobre una que no lo tenga. Entonces es aquí donde las gramos positivos se van a ver más afectadas que las gramos negativos, y mucho más afectadas que tipos de bacterias que no tengan para el celular, como ser los micoplasmas o las clamidias. Entonces, las aminopenicilinas amplían su espectro de gram negativo, entre ellos entrobacterias, kericacoli, clepsiela, hemophilus influenzae, luego están las penicilinas semisintéticas o resistentes a penicilinasas, que también se llaman betalactamasas. Acuérdense que ese asas indica enzimas, cortan. Así que estas son resistentes a estas enzimas que serán producidas por las bacterias como un mecanismo de resistencia a antibióticos. Producen las betalactamasas, que lo que harán será inhibir la acción de los betalactámicos. Va a cortar el betalactámico, lo va a destruir. Y estas penicilinas semisintéticas, se las usa sobre todo para el tratamiento de estafilococosaurios, que son productores de betalactamasas. Ahí tenemos en la imagen unas fotitos de cómo se ve el estafilococosaurio, luego de la tensión de gram, en lo que es la imagen A, y luego en la B y C, ya de las colonias. ¿Ven que produce ese pigmento amarillo medio dorado? Es por eso que es aurus. Que aurus es... viene de aurum, que es oro. Y entre estas penicilinas semisintéticas, vamos a encontrar a la meticilina, a la nafcilina, a la oxacilina, a la dicloxacilina y a la cloxacilina. Acuérdense muy bien de la meticilina, como una penicilina semisintética. Luego ya van a ver por qué. Luego tenemos dos clases de betalactámicos, que también se los llama antiseudomonas, porque van a ser los que serán usados en lo que son las infecciones por pseudomonas auriginosas, sobre todo, que es una bacteria que causa bastantes problemas en los que son los hospitales y salas de internación. Le encantan los pacientes inmunodeprimidos y que estén con ventilación mecánica o sondas. En estos antibióticos, podemos mencionar a la carboxypenicilina, y la ureidopenicilina. Es decir, estos siguen siendo penicilina, siguen siendo betalactámicos, pero la composición que tienen a nivel molecular es diferente, ya es un poquito más sintética, ya tienen mucha mano del hombre entre ellas. En la primera podemos tener a la carbenicilina y a la ticarcilina, y la segunda la piperacilina, melocilina y aslocilina. Luego tenemos esta combinación que muchas veces es salvadora de, como ya dije, enfermos que estén en terapia intensiva. Están los betalactámicos más inhibidores de betalactamasa. Los inhibidores de betalactamasa, ¿qué es lo que hacen? Ya hablamos de que las bacterias a veces producen estas enzimas que lo que hacen es ir y cortan y destruyen al betalactámico. Ahora, los inhibidores de betalactamasa lo que hacen es van a la bacteria y esta enzima que produce para evitar que funcione el betalactámico, la destruyen, la inactivan y así permiten que el betalactámico que está acompañándolo haga su efecto. Entre los inhibidores de betalactamasa tenemos el clabulánico, el sulbactam y el tazobactam. Ahora, las combinaciones que normalmente se utilizan son la amoxicilina con ácido clabulánico, ampicilina y sulbactam, piperacilina y tazobactam y cefoperazona con sulbactam. Ahora, acuérdense, la amoxicilina es una aminopenicilina, la ampicilina también es una aminopenicilina, la piperacilina es una ureidopenicilina y cefoperazona, ahorita la vamos a ver, es una cefalosporina de tercera generación. Ok, las cefalosporinas son son igualmente betalactámicos, no se olviden, pero estos ya tienen como que un espectro mucho mayor, son más fuertes, son más específicas. Ahora, tenemos cuatro generaciones de cefalosporinas, la doctora en su día menciona cinco, pero es por la composición molecular de algunas de la cuarta generación y muchos autores la toman como una quinta. El libro de donde yo saqué la mayor parte de la información, que es el libro de farmacología de flores, menciona que son parte de la cuarta, pero para evitar confusiones la vamos a mantener como la quinta. Así que hay cinco tipos de cefalosporinas. Las de la primera generación van a tener un mayor espectro con los gran positivos y no tanto con los gran negativos, es decir, se semejan más a lo que son los betalactómicos originales, por ejemplo, a las penicilinas. Hay de dos tipos, las de bioral, que tenemos el cefadroxilo, la cefalexina, la cefadrina y los de vía parenteral. Para enterar es que lo vamos a inyectar a un vaso. Entonces, estas son la cefalotina y la cefadrina. También hay dos clases acá, puede ser oral o parenteral. Los de la segunda generación van a actuar tanto en gran positivos como en gran negativos y también se los puede administrar mediante vía oral o parenteral. En los de vía parenteral vamos a tener a la cefuroxima, al cefamandol y a la cefoxitina. Y los de uso oral tenemos el cefaclor y cefuroxima. Luego están las cefalosporinas de tercera generación. Y aquí es cuando comenzamos a hablar un poquito más en serio de los antibióticos. Las cefalosporinas de tercera generación van a actuar menos sobre los gran positivos y van a tender a irse más sobre los gran negativos. En las cefalosporinas de tercera generación ya tenemos a lo que es la cefotaxima, cefroxona, ceptoacidima y cefoperazona. Acuérdense que la cefoperazona se la une con el sulbactam para crear esta combinación de beta-lactámico más inhibidor de beta-lactamasa. Luego están las cefalosporinas de cuarta generación que estos al igual que la segunda actúan de igual manera sobre los positivos que sobre los gran negativos. En las cefalosporinas de cuarta generación tenemos el cefepime y el cefipirome. Hasta donde tengo entendido, aquí en Bolivia solo contamos hasta la cuarta generación de cefalosporinas. Ya luego de eso o no llegan acá los antibióticos o bien también son muy caros y no se los puede costear. Ese es un problema que tenemos bastante seguidos acá en nuestro país es que muchos fármacos aparte de que son difíciles de conseguir son bastante caros y los pacientes por lo general no cuentan con los recursos. Así que por último tenemos a las cefalosporinas de quinta generación. Estas son las maestras de todo. Las cefalosporinas de quinta generación están reservadas para los estafilococos aureus resistentes a vancomicina ya más adelante vamos a ver a la vancomicina y para los estafilococos aureus resistentes a la meticilina. Ya. Acuérdense de esta sigla MRSA o SARM ya sea español o inglés el orden que lo pongan estos estafilococos tienen la característica de que son resistentes a las penicilinas que son resistentes a las penicilinasas o sea ya han desarrollado penicilinasas o betalactamasa lo suficientemente fuertes como para resistir a la meticilina a las penicilinas semisintéticas y ya en sí como tal son 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 un un enemigo ya ya de nivel vamos a decirlo porque van a estas estas cepas de estafilococos aureus ya ya causan bastantes tragos en lo que son los hospitales ya son infecciones que muchas veces no se las puede controlar y por ejemplo acá tenemos cefalosporinas de quinta generación son reservadas para estas cepas de estafilococos y como ya dije acá no se las puede conseguir así que en esos pacientes es como cesarles de dios no más es lo que queda ahora dentro de estas cefalosporinas tenemos a la septarolina y al septoviprol luego dentro de los betalactámicos seguimos en los betalactámicos tenemos vamos a los carbapenémicos estas son la última alternativa para bacterias multiresistentes el carbapenem actúa y mata todo todo es como que no tiene piedad no le importa el carbapenem va y entra y destruye todo lo que haya a su paso y se lo usa especialmente y restringidamente ¿por qué restringidamente? es porque esta clase de antibióticos tan fuertes y que tienen un espectro tan grande no las podemos estar usando para cualquier clase de infección porque esto nos predispone a que nuestras bacterias vayan desarrollando resistencia bacteriana y el momento en que nosotros necesitamos verdaderamente la acción de estos antibióticos no van a funcionar porque las bacterias van a desarrollar ya la resistencia los carbapenémicos son reservados por esto mismo solo para los estafilococcus aureus que sean multiresistentes a otros tipos de antibióticos para la pseudomonagrucinosa el bacterioide es fragilis y el prostridium difícil es decir aquí tenemos miren tenemos cocodurán positivos tenemos vacilos ramneativos tenemos bacterias anerobias también y dentro de los carbapenem vamos a mencionar al inipenem meropenem y el ertapenem ahora luego está el la clasificación de los moxalatam entre ellos el astronam este está reservado para la pseudomonagrucinosa como ya dije esta es una bacteria que causa bastantes estragos en las salas de internación de hospitales le gusta bastante pacientes que estén desnutridos que sean inmunodeprimidos es una bacteria bastante fregadita si bien causa algunas infecciones no tan complicadas como una otitis del nadador también va a causar cuadros que atenten con la vida de nuestros pacientes la segunda clasificación que tenemos va a ser la de los licopéptidos entre ellos están la vancomicina y la teicoplamina ¿qué mecanismo de acción tienen? los licopéptidos van a inhibir la síntesis de la pared celular son bacteriostáticos y actúan solo contra gran positivo ahora estos licopéptidos son los fármacos coronita de oro reservada para estafilococcus aureus resistente a la meticilina y clostridium difícil ya vimos antes que las cefalosporinas de quinta generación eran el último recurso para los estafilococcus resistentes a meticilina y los carbapenem igual se los usa para estafilococcus que sean multidrogos resistentes pero esas son como que nuestras últimas opciones primero vamos a tener a los licopéptidos ahora sucede que el problema con estos es que son bastante pero bastante tóxicos llegan a generar lo que es la vancomicina genera el síndrome del hombre rojo que sucede que el paciente luego de que le hayan administrado la vancomicina va a desarrollar una coloración rojiza en todo el cuerpo debido a la toxicidad misma del antibiótico eso que ven ahí ustedes dice ram significa reacción adversa al medicamento por si caso si es que lo ven más adelante también luego están los aminoglucócidos estos son igualmente son varios nombrecitos que vamos a tener como la gentamicina amicacina trovamicina neomicina etc hay uno ahí el último estreptomicina este es uno que se lo usa para el tratamiento de tuberculosis mucho ojo el mecanismo de acción que tiene es que inhibe la síntesis de proteínas en dos segmentos 30S y 50S ahora ahí le puse de imagen lo que vendría a ser un ribosoma bacteriano no sé si es que se acuerdan de histología cuando llevaron células que nosotros teníamos estas estructuras llamadas ribosomas que lo que se encargan es de la producción de proteínas que es lo que sucede nuestro núcleo tiene información genética y esta información genética va a ser transformada va a pasar de ADN a ARN y este ARN para hacerlo más rápido el ARN va a los ribosomas y el ribosoma transcribe lo que da la información de esta secuencia de nucleótidos y la convierte en proteínas estas proteínas pueden ser estructurales o pueden ser para la función de las células pueden ser hormonas pueden ser lo que sea en el caso de las bacterias digamos que sean toxinas bacterianas así que los aminoclucócidos vienen entran a la bacteria van a los ribosomas y van a detener lo que sea la producción de cualquier clase de proteína es decir las bacterias no van a ser capaces de producir ni toxinas ni elementos estructurales ni nada ni nada el modo de acción que tiene es bactericida por esto mismo porque la producción de cualquier clase de proteína que sea se detuvo así que a la bacteria no le queda más que morir y sobre quienes actúan los aminoclucócidos van a actuar sobre los gran negativos y estos fármacos se los usa también bastante en lo que son las infecciones urinarias la siguiente clasificación que tenemos son los macrólidos los macrólidos muchas veces vienen como el reemplazo a las penicilinas en los macrólidos vamos a tener a la eritromicina la roxitromicina claritromicina y la acitromicina la acitromicina es el macrólido que vamos a utilizar en lo que son las infecciones intestinales como usar por ejemplo una fiebre tifoidea vamos a usar la acitromicina es el tratamiento una mnemotecnia fácil para acordarse de los macrólidos es cera acuérdense se los voy a preguntar entre los macrólidos el mecanismo de acción que tienen es que van a inhibir la síntesis de proteínas en el segmento 50S es decir es parecido a los aminoglucócidos pero no van a parar totalmente la producción de proteínas sino solamente en ese segmento del ribosoma por esto mismo es que como modo de acción tienen bacterioestático no bactericida solamente van a bloquear el desarrollo y la multiplicación de las bacterias los macrólidos actúan tanto como en gran positivos como en gran negativos y en bacterias también intracelulares ahora aquí hay una listita dice indicaciones los macrólidos van a ser administrados en pacientes alérgicos a penicilinas embarazadas por su baja toxicidad y también gérmenes intracelulares luego están las lincosamidas las lincosamidas en su clasificación tienen a la lincomicina y a la clindamicina la acción que tienen es al igual que los macrólidos van a inhibir la síntesis de proteínas en el segmento 50S y por esto mismo son bacteriostáticos van a actuar sobre los gram positivos y sobre anaerobios como ser el bacteroides fragilis y tienen la característica de que llegan a tejido óseo y líquido sinovial son tóxicas y se las usa también para lo que es el tratamiento de estafilococos aureo resistente a meticilina enterococos y bacteroides fragilis creo que ya se las mencioné la siguiente clasificación que tenemos son las quinolonas las quinolonas al igual que las falosporinas vienen en distintas generaciones según el alcance que tengan cierto las quinolonas de primera generación tenemos tres el ácido nalidíxico el ácido oxolínico el ácido pipemídico la segunda generación vamos a tener a la norfloxacina a la ciprofloxacina la ofloxacina pefloxacina norfloxacina la segunda generación de quinolonas ustedes seguramente la conocen bastante bien creo que todo el mundo alguna vez le han administrado quinolonas de segunda generación sobre todo la cipro por algún motivo a los doctores les encanta la cipro seguramente es porque mata a todos pocas veces he visto que manden a hacer antibiogramas eso está muy mal pero bueno son bastante fuertes las quinolonas la tercera generación solo vamos a tener a la levofloxacina y en la cuarta la moxifloxacina ¿qué hacen las quinolonas? inhiben la ADN girasa en el ácido nucleico ¿qué es lo que hace la ADN girasa? ubican que el el ADN tiene que estar bien enrolladito así bonito doble hélice para que se lea sea expresado correctamente bueno lo que hace esta enzima es eso mismo le da su formita bien bonita y la quinolona viene y pa corta en esta enzima que le da esa característica al ADN así que no se puede expresar bien no puede ser transcrito ni traducido de la manera correcta y por este motivo son bactericidas o bacteriostáticas las primeras las primeras generaciones son son menos nocivas así que llegan a tener la característica de bacteriostáticas pero las siguientes son netamente bactericidas el espectro actúan tanto en gran positivos como en gran negativos en intracelulares y en aerobios las quinolonas tienen un aspecto bastante pero bastante amplio luego están las tetraciclinas las tetraciclinas se clasifican de tres maneras de acción corta de acción intermedia y de acción larga las de acción corta tenemos a la tetraciclina a la oxitetraciclina a la clortetraciclina de acción intermedia tenemos a la metaciclina tenemos a la en la acción larga tenemos doxiciclina y menociclina. Algo que me olvidé decirles, acá en las quinolonas, les dije, es cierto que eran bastante fuertes y actuaban sobre todo a su paso. Las quinolonas también tienen esta característica de que son tóxicas, llegan a ser muy tóxicas y pueden afectar también nuestro propio ADN. Y esto puede llevar a mutaciones en nuestros propios hijos, sobre todo en las mujeres. Así que es por eso que hay que tener bastante cuidado en lo que es el uso de las quinolonas. Ahora, sigamos, perdón por eso. Las tetraciclinas, entonces acción larga, están la doxiciclina y la minociclina. El mecanismo de acción que tienen en las tetraciclinas es que inhiben la síntesis de proteínas en el segmento 30S. Y dependiendo de si son de acción corta o acción larga, llegan a ser bacteriostáticos hasta bactericidas. El espectro igual es grande, actúan sobre gran positivos, gran negativos, sobre bacterias intracelulares. Dice, están reservadas para las infecciones por vibrio cólera, brucelosis, neumonías por hemófilos influenza como última alternativa. Y las reacciones adversas de estos medicamentos trae el síndrome de Fanconi, que es un tipo de anemia, dientes teñidos y también son ototóxicas. Las tetraciclinas no están recomendadas para niños menores de 8 años, porque también pueden tener que ver con problemas en el crecimiento. Y es a estos a los que les tiñen los dientes, les dejan unas manchadas permanentes. Y ototóxicos significa que llegan a afectar lo que es el oído. La siguiente clasificación que tenemos van a ser los polipeptidos. En estos tenemos la polimixina B, la polimixina E y la bacitrocina. La polimixina E también lleva el nombre de colistin, que actualmente es, podríamos decir, nuestro antibiótico top. El más fuerte, el último que tenemos, es como que lo último que hay. Los polipeptidos tienen como mecanismo de acción que poseen un anillo policartiónico que se une a los ácidos rasos de la membrana citoplasmática, por lo que tiene un efecto detergente. Es decir, va a venir el polipeptido, se va a unir a la membrana citoplasmática y la va a destruir, la va a rajar, la va a abrir totalmente. Son bacteriostáticos y los polipeptidos se los utiliza para infecciones de oído, para infecciones de ojo, infecciones de vejigas y hasta de nuevo, son tóxicos. Son bastante fuertes, pero también son tóxicos. La siguiente en la lista son las sulfonamidas y trimetoprim. Ahora, aquí tenemos la sulfadiazina, sulfametoxazol, sulfisoxaxol y el trimetoprim. Mecanismo de acción, inhiben síntesis de ácidos nucleicos y por eso mismo son bactericidas. Es decir, no hay manera de que, por ejemplo, siga la división bacteriana porque no se replicaría del ADN porque no se pueden producir más ácidos nucleicos. Ahora, hay un medicamento que se llama bacteroesporte, que es la unión, no sé si lo han escuchado, muy probablemente sí. Es la unión del sulfametoxazol con el trimetropin y este compuesto, el cotrimoxazol, va a ir a funcionar contra el neumocistis tirovechi, que es causante de neumonías atípicas en pacientes que viven con el virus del SIDA. Eso es un dato importante. Luego están las rifampicinas. Las rifampicinas en su clasificación están las rifampicinas y las rifabutimas. Las rifampicinas también como mecanismo de acción se unen a la subunidad beta de la RNA polimerasa. Es decir, lo que hacen es, ubican que para la síntesis de proteínas, ya les dije, del ADN pasa a ARN a través de un mecanismo que se llama transducción y luego de ARN a hacer proteína pasa por la traducción, perdón, de ADN a ARN es la transcripción y de ARN a proteína es traducción. Bueno, para qué sucede que esto de que pase de ADN, es decir, de hacer dos cadenas a hacer ARN una cadena, existe esta enzima, la ARN polimerasa y la rifampicina va a ir hasta este lugar y va a cortar totalmente su acción. Así que por esto mismo es que va a ser un bactericida de amplio espectro, funciona contra gran positivos, contra gran negativos, como ser los bonococos, melincococos y también funciona contra micobacterias, como la microbacterium tuberculosis o la leprae. La rifampicina es parte del tratamiento para tuberculosis, al igual que el aminoglucosido excepto micina. Luego están los amfenicoles, que estos en su clasificación están el cloramfenicol y el tiamfenicol. El cloramfenicol lo van a ver también como tratamiento a parásitos, por ejemplo. En el mecanismo de acción tendremos que inhiben síntesis de proteínas en el segmento 50S, por esto mismo solo son bacteriostáticos, a excepción de la salmonella, en estos son bactericidas, tienen un espectro de acción bastante amplio y eso sí, existen reacciones adversas a este medicamento, como ser la anemia plástica y el síndrome del niño gris. ¿Qué sucede con la anemia plástica? Las células hematopoyéticas progenitoras van a dejar de producir células sanguíneas, así que esta anemia no totalmente van a tener células mal formadas, inmaduras y esto desencadena en muchos más problemas. Luego están los nitrofuranos, como ser la furasolidona, el nifurtimox, la nitrofurantoína y nitrofurasona. El nifurtimox también se lo usa en lo que es el tratamiento de chagas. El mecanismo de acción que van a tener es que inhiben la síntesis de proteínas y también inhibe la síntesis de acetilcolina bacteriana, así que serán bacteriostáticos y también bactericidas. El espectro que tiene actúa sobre todo contra cocos gran positivos, entre ellos el estafilococcus aureus, saprofíticos, epidermidis, algunos enterococos y actúa también contra vacilos, no cocos, vacilos gran negativos, como una esquelquecoli. Los nitrofuranos son usados en infecciones urinarias y también como profilaxis de estas mismas. Luego están las oxosolidinonas, está el linesolit, el linesolit que es lo que hace. Inhibe la síntesis de proteínas en el segmento 50S. El modo de acción que tiene es que es un bacteriostático y actúa sobre cocos gran positivos, además de actuar en específico contra también estafilococcus estafilococcus aureus resistentes a la meticilina, estafilococcus aureus resistentes a la vancomicina y enterococos. Estos antibióticos son indicados para infecciones de piel y tejidos blandos. Ahora, tengo entendido que estos no se los usa acá, no los llegamos a ver porque son bastante caros. Ahora, siguiendo con el tema, tenemos que ver lo que respecta a la resistencia bacteriana. Ahí podemos ver en la imagen, tenemos dos cajas Petri y estos puntitos blancos que ven ustedes ahí son discos, son antibióticos. Y podemos ver que en nuestra caja Petri de la izquierda, estos antibióticos han hecho efecto y han disuelto a las colonias que había a su alrededor. Las colonias son todos esos blanquitos que vemos. Pero sucede que en el de la derecha no ha sido así, porque las bacterias que conforman estas colonias en esa caja Petri son resistentes a los antibióticos. Esta prueba se llama antibiograma, se la hace con el agar de Müller Hinton. Y en este agar, que es un medio de cultivo, donde va a estar lleno de comidita para las bacterias, vamos a, mediante el esfriado, vamos a poner ahí un montón de muestra biológica que nosotros suponemos que tienen las bacterias, que las contienen. Y si es que sí, que es una muestra infectada, entonces crecerán colonias. Y luego nosotros pondremos también estos disquitos antibióticos para ver cuál es el efecto de ese antibiótico sobre esas bacterias. Ahora, nosotros para dar el tratamiento, vemos cuál es el que ha disuelto la mayor cantidad de bacterias, cuál es el que tiene ese anillo alrededor más grande, ese va a ser el tratamiento más efectivo. Cuando sucede que no hay anillo alrededor o es muy pequeño, es porque las bacterias denotan resistencia a este antibiótico. Entonces, algunos conceptos que tenemos que tener antes de entrar a este tema, es que la resistencia bacteriana es la capacidad que tienen las bacterias de soportar los efectos de los antibióticos destinados a eliminarlas. Es decir, va a venir esta penicilina y voy a querer tratar a una infección que tengo, no sé, por, vamos a decir que es una infección urinaria por Escherichia coli. Pero, ¿qué sucede? La penicilina no actúa sobre el GAM negativo. Esto es una resistencia a naturales porque el antibiótico no tiene las características para hacer efectos sobre ese tipo de bacterias. Así que, con mi infección por Escherichia coli no le va a hacer nada. Va a quedar como si nada. Ahora, voy a tener, digamos, una infección por Escherichia coli, pero que es productor de penicilinazas. Y voy a venir con mi penicilina, nada, todo tranquilo, todo chill. Y se supone que la penicilina va a ir a actuar sobre el estafilococos aureus porque es un coco gran positivo. Se supone que la penicilina actúa, pero, como es que el estafilococos no está produciendo penicilinazas, va a venir la penicilina y esta enzima penicilinosa, va, la va a cortar y la va a actuar. Esto va a ser una resistencia adquirida. También sucede que puede haber resistencia múltiple o también llamado multiresistencia, que este término se usa cuando una cepa bacteriana es resistente a varios antibióticos. Como por ejemplo, en el caso del mycobacterium tuberculosis, es resistente de forma simultánea a diversos antibióticos que pertenecen a familias distintas. Y ya les mencioné que, por ejemplo, en el tratamiento de tuberculosis se usan trifampicinas, se usan aminoglucócidos. Y muchas veces hay pacientes que o bien han agarrado la infección de un paciente multirobo resistente, o bien por el hecho de no seguir con su esquema de tratamiento, las bacterias en su cuerpo han desarrollado resistencias. Y es acá cuando podemos decir que una bacteria o un microorganismo es multiresistente, porque va a desarrollar resistencia a distintos tipos. Ahora, conceptos. Resistencia cruzada. Aquí este es otro tipo de resistencia que existe. Se domina así a la capacidad de aquellas bacterias que aparte de nacer con características de resistencia ante un grupo de antibióticos, han desarrollado métodos de supervivencia eficaces frente a otros antimicrobianos. Por ejemplo, el estafilococosaurios inicialmente solo tenía resistencia ante la penicilina gracias a su capacidad innata de contar con la enzima penicilinasa o beta-lactamasa. Luego creó resistencia ante la meticilina y por ende a todo grupo de las penicilinas resistentes a penicilinasas. Y más tarde aparecen especies de estafilococosaurios resistentes a vancomicinas también llamadas BRSA. Es decir, la multiresistencia, una bacteria multiresistente va a ser una bacteria que tenga resistencia a distintos tipos de antibióticos que sean de grupos diferentes. Resistencia cruzada es cuando existe no solamente la resistencia innata, sino que por algún motivo esta bacteria también desarrolla resistencia a otros antibióticos, la adquiere y tiene tanto resistencia innata como adquirida. No sé si se acuerdan en el tema de genética bacteriana en la teoría. Ustedes vieron cómo es que las bacterias a veces ganan material genético de otras, a través por ejemplo de bacteriófagos, de lo que es la conjugación y todas esas a través de plásmicos también. De esa manera igualmente se pueden pasar lo que es la resistencia bacteriana porque van a ser mal que mal mutaciones que se ven en el ADN de las bacterias para poder resistir a los antibióticos y estos pueden ser pasados no solamente a los hijos de estas bacterias, sino también mediante por ejemplo plásmicos, más que nada a otras bacterias vecinas. Ahora, la resistencia bacteriana es heredable. La capacidad de resistencia por parte de una bacteria sí es transmisible genéticamente, por lo que desde la fisión binaria transversal se pasan a las bacterias hijas las mismas características de resistencia. Es decir, una vez que tengamos una bacteria resistente, no sé, a la amoxicilina, de ahí en adelante tachamos totalmente la amoxicilina como una posibilidad de tratamiento porque ya todas las hijas de esas bacterias igual son resistentes. Se llama co-resistencia. Cuando la información genética que codifica varios mecanismos de resistencia no relacionados se transmite en una sola ocasión, un solo proceso y se expresa en los nuevos huéspedes bacterianos. Ahí tenemos un dibujo de cómo tenemos una bacteria resistente y en su DNA ahí está la mutación y el cambio que la hizo resistente, no como las otras que están ahí tiradas en el piso, que vinieron los antibióticos y las destruyeron. Y esta resistencia va a ser pasada a las hijas. Ahora, acordémonos. Esto igual, si no me equivoco, se lo dieron en teoría. Bacteria sensible es aquella a la que se le administra un antibiótico y este es efectivo, la destruye. Ahora, una bacteria resistente es aquella a la que administramos el antibiótico y este no suerte efecto y la bacteria logra sobrevivir ante su acción. Y lo que es peor, muchas veces genera muchos más mecanismos de resistencia porque las bacterias llegan a ser bastante percas y es como que nos pueden llegar a fregar totalmente lo que pensábamos que era una infección simple. Se puede llegar a complicar bastante. En los tipos de resistencia, aquí ya les adelanto un poquito, tenemos la resistencia adquirida, ahí podemos ver ese dibujito de la bacteria, bastante mala, que toma el antibiótico como si fuera cualquier comida, cualquier dulce, porque la estamos alimentando, la estamos volviendo más fuerte si es que administramos antibióticos hacia la quete, la estamos haciendo más mala, más fuerte, más poderosa. Ahora, ¿por qué es que tenemos este tipo de resistencia? Hay diferentes causas, entre ellas está la prescripción libre de medicamentos por parte del médico para uso terapéutico en humanos de manera empírica. Empírica es a través de la experiencia. O sea, vamos a poner que en algún momento este doctor curó una faringitis por administrando penicilina o ampicilina y es como que de ahí en adelante él no se molestó nunca más en andar a hacer cultivos, antibióticos, antibióticos y es como que lo receta porque sí. Y esto es malo. ¿Por qué? Porque estamos dando antibióticos a cualquier cosa y muchas veces puede que las bacterias no sean sensibles a estos antibióticos. Y no solamente las estamos volviendo más fuertes, sino que también estamos complicando al paciente porque el tratamiento no le está haciendo efecto. Y el paciente luego vuelve y está más enfermo. Así que esto, uno, complica al paciente y dos, complica la situación del resto porque la resistencia también no solo va a ser en ese paciente que tiene la faringitis, sino en las bacterias que él expulsa. Es como que ya estás largando bacterias resistentes a la comunidad y otra persona se puede enfermar y ya es con bacterias resistentes. Luego otra cosa que tenemos es la utilización indiscriminada de antimicrobianas en pacientes sanos, inmunocomprometidos y en la unidad de cuidados intensivos. Utilización indiscriminada. Sucede, bueno, por ejemplo, en mi casa hay veces que mi padre a cualquier cosa, a cualquier cosa le quiere dar antibióticos y yo le disculpo, papá, no puedes hacer eso, no puedes dar antibióticos porque te duele la cabeza. Te juro que no necesitas una amoxicilina y diré, no, no, pero me hace bien. Mentira, no hace bien porque no hay ningún efecto, no es como que tenga una meningitis o algo así para necesitar antibióticos porque le duele la cabeza. No, los antibióticos son solos para las infecciones. Ahora, en pacientes inmunocomprometidos es mortal administrar antibióticos porque sí, porque si administramos antibióticos a la quete en pacientes, cuando hablamos pacientes inmunocomprometidos es que tienen un sistema inmunitario bastante débil. Por ejemplo, fisiológicamente los niños, las ancianas y las embarazadas son pacientes inmunocomprometidos. Ahora, patológicamente, por ejemplo, pacientes con diabetes, pacientes con sida, pacientes con enfermedades autoinmunes, estos son igual pacientes inmunocomprometidos. Es porque su sistema inmune no está funcionando correctamente. Sucede que si administramos cualquier clase de antibióticos por cualquier cosa o que tengan una infección, pero nosotros no hacemos las pruebas necesarias para saber a qué clase de antibióticos son sensibles las bacterias que causan la infección. También exponemos al paciente que ya de por sí está inmunocomprometido a agarrar una infección más fuerte, a que sus bacterias se vuelvan más resistentes y tengamos que seguir administrando antibióticos mucho más fuertes, más tóxicos y que van a terminar igualmente dañando al paciente. Y en la unidad de cuidados intensivos es lo mismo. Son igual pacientes inmunocomprometidos que se encuentran aún en mayor riesgo porque son pacientes con sondas, con respiradores y estos son básicamente caldos de cultivo para que crezcan bacterias como pseudomonas o estafilococosaurios resistentes a la medicina. Luego, otra causa de resistencia adquirida es el uso de dosis o duración inadecuada de la terapia antimicrobiana, es decir, puede que la dosis no sea lo suficientemente concentrada o puede que no cumplamos con nuestro tratamiento. Pongamos que nuestro doctor receta, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo, ciprofloxacina tres veces al día por cinco días, digamos. Pero nosotros nos olvidamos de tomar un día, nos olvidamos de tomar dos dosis, de ahí no completamos los cinco días, tomamos tres, en lugar de tomar nueve dosis, tomamos cinco. ¿Qué pasó? No funcionó el tratamiento, pues, no funcionó y además hay hartas chances de que nuestra bacteria haya desarrollado resistencia, así que hay que ser bastante conscientes de por qué se dan las dosis de tratamiento y por qué se da también cierta adoración. Es para asegurarnos de que la bacteria desapareció totalmente y no puede reaparecer, pero ya más maciza, más musculosa para causar más problemas. Y la otra causa que tenemos es el desconocimiento de los perfiles de sensibilidad de los diferentes gérmenes debido a la administración de tratamientos fuertes sin tener el resultado de un antibiograma. Es decir, que administremos antibióticos que recetemos sin ver antes el antibiograma. Por ejemplo, que estemos recetando una... una amoxicilina, pero nuestra bacteria que vayamos a tratar, o sea, no vamos a decir resistente, pero es como que esté yendo a desarrollar resistencia, que el antibiótico no haya sido muy efectivo. Y como administramos este antibiótico para el que la bacteria está desarrollando un poquito de resistencia, vamos a completar totalmente el proceso y la bacteria va a ser totalmente resistente y ya vamos a tener una opción menos de tratamiento, pero aún una opción que sea menos tóxica para nuestro paciente. Luego está el tipo de resistencia natural. Esta, como causa, tiene que puede ser transmitida de generación bacteriana a generación bacteriana, puede ser a través de plásmidos o a través de mutaciones bacterianas. Y tenemos como dibujito, les puse esta bacteria, parece ser un vacilo, puede ser un vacilo gran negativo, media naranjita, rosita. Y ven como ahí tiene sus bibotitos, tiene sus cuernitos, todas estas características que pueden ser heredables, digamos, el huello facial, de ahí los cuernos, no sé quién se los habrá puesto. Vamos a decir que fueron por plásmidos, quién sabe. La resistencia natural viene con la bacteria y ella, como que sin darse cuenta, pa, muta. Porque sí, vino apareciendo más la mutación o sus papás se las pasaron. No es como la otra que es mala porque quiere ser mala, sino que está por hacer es del destino. Así que, ya que vimos esos conceptitos previos, entremos a lo que son los mecanismos de resistencia, que es la manera en que la bacteria evade a los antibióticos. Hay cuatro mecanismos de resistencia sobresalientes. Están los que implicarán alteración en los receptores, los que implicarán alteración en el transporte del antibiótico hacia adentro de la bacteria, los que implicarán la inactivación enzimática, es decir, la bacteria va a producir enzimas que inhiban al antibiótico, que lo destruyan, y también las bombas de resistencia activas, es decir, la bacteria va a tener bombitas que va a ir botando el antibiótico hacia afuera. Por último, no va a causar efecto porque entró a la bacteria y pa, fue expulsado. El primer mecanismo que vamos a ver es el que implica receptores alterados. En este tenemos a la modificación de las proteínas fijadoras de penicilina, es decir, la modificación de las PVP. Ya vimos que las PVP son proteínas fijadoras de beta-clactámicos, las cuales se encuentran en la membrana citoplasmática de las bacterias, y estas PVP son transpeptidasas responsables del entrecruzamiento, también son carboxipeptidasas responsables de la elongación, y endopeptidasas, las cuales intervienen en la síntesis y estructuración de las pared bacterianas. Es decir, las PVP son un grupo de proteínas, que pueden ser transpeptidasas, carboxipeptidasas y endopeptidasas, y entre todas ellas trabajan para intervenir en la síntesis y en la conformación de la pared bacteriana. El efecto antibacteriano preciso de un beta-lactámico depende de la PVP a la cual se una. Los cambios en las estructuras de las PVP resultan en una sensibilidad disminuida a los antibióticos beta-lactámicos. Yo les explicaba que los beta-lactámicos competían con el peptidoglicano por las PVP. Ahora sucede que la PVP puede cambiar, puede mutar, puede transformarse a una en la que no le va a llamar la atención el beta-lactámico, le va a dejar de gustar, y va a venir el beta-lactámico y va a querer unirse a ella, pero ella no le va a importar, ella solo le va a importar su pared bacteriana. Ya es otra, ya cambié, ya no le importan los beta-lactámicos, ya no le gustan. Así que ella solo se va a dedicar a construir su pared, y el beta-lactámico no va a tener donde unirse, así que va a dejar de realizar su función. Este mecanismo parece ser comúnmente el responsable de la resistencia en bacterias gram-positivas, y especialmente en el estafilococcus aureus resistente al meticilina, las cuales producen PVP estructuralmente alteradas con baja afinidad por este antibiótico. Se incluyen especies de streptococcus, enterococcus y diferentes especies de estafilococcus con este mecanismo de resistencia. Se ha documentado en bacterias gram-negativas como las distintas especies de Neisseria y Hemophilus Influencers. En fechas recientes se encontraron varias cepas de proteus resistentes a imipenem como resultado de la modificación estructural de las PVP. Ok, proteus es un tipo de vacilogram negativo, y bueno, ahí dice que hay cepas que son resistentes a este tipo de carbapenem, gracias a este mecanismo, al de los receptores alterados por modificación de las PVP. En la imagen que tenemos a la derecha son dos cuadritos. El de arriba indica la lisis de la bacteria, ¿qué es lo que sucede? Esos semicírculos rosaditos que vemos ahí son del betalactámico, y vemos que viene, entra ahí a la pared bacteriana, y están estas, los verdecitos, los ven, son las proteínas fijadoras de penicilina. Y por algún motivo a estas les gustan bastante los betalactámicos, así que viene el betalactámico y no hay lío, se une a ella y ¡pa! Inhibe la síntesis de la pared celular, porque la PVP no va a ir a unir el peptidoglicano con los ladrillitos, y no se forma la pared. Ahora, la resistencia bacteriana se da cuando estas PVP, a través, vamos a decir, un plásmido, viene, se une al ADN, al cromosoma bacteriano, y lo cambia, o también puede ser por una mutación, y aparecen estos PVP mutantes, y lo que sucede es que, ven que en el de arriba no hay estos puntitos negros, en el de abajo sí hay, es decir, no hay manera en la que el betalactámico pueda unirse correctamente a la PVP. Así que de esta manera es que no dará resultado del antibiótico, no va a dejar de realizar su función, y no se va a inhibir la síntesis de la pared, así que la bacteria va a ser viva, y el antibiótico no va a servir para nada. El segundo mecanismo de resistencia bacteriana es mediante el transporte al refrigerado del antibiótico, que se va a dar por la impermeabilidad de la pared. Este mecanismo ha sido descrito con mayor frecuencia en gérmenes gram-negativos. Se va a dar por modificación de las porinas de la cápsula externa, como resultado de mutaciones cromosómicas. ¿Qué son las porinas? Las porinas son proteínas que vuelven permeables a la pared de la bacteria, permitiendo que entre el antibiótico, por lo que si se bloquean las porinas, el fármaco no va a entrar. Ahora, gérmenes como la Escherichia coli, Sodomonas aeruginosas y Serratia marcesens presentan alteraciones de las porinas que impiden el ingreso de talactámicos, Impenem y Quinolonas. Las porinas normalmente intervienen en lo que es el metabolismo bacteriano, pero en este caso, vamos a ver que también van a evitar que el antibiótico haga su efecto dentro de la bacteria. ¿Qué sucede? A ver, cuando la mutación ocurre para una porina compartida por varios medicamentos, la resistencia suele ser múltiple. En otras ocasiones, la porina es específica para determinados agentes y por lo tanto la resistencia también, como el caso de la resistencia de pseudomonas aeruginosas a los compuestos de tipo carbapenem. Ahora, vemos ahí en el cuadrito, en el de la izquierda, vemos como es la situación normal. Esas líneas naranjas que se ven son las porinas, son como canales, vamos a ponerlos, y viene el betalactámico que es los semicírculos rosados, y pueden unirse fácil a las PVP. Pero ahora, en el caso de cuando la bacteria es resistente, estas porinas ven que la abertura que tienen es mucho más pequeña, está casi como que invertido, es decir, no va a dejar que nada entre. Y si no puede entrar el antibiótico, entonces, ¿en qué parte se va a fijar de la bacteria? ¿En qué estructura? Puede ser en una PVP, puede ser en un ribosoma, no sabemos, pero no va a poder entrar, así que no sirve para nada, porque la bacteria está totalmente cerrada, está sellada, nadie entra. Así que el antibiótico no sirve para nada, sea cual sea el antibiótico. Aquí vemos, hay pseudomonas aeruginosas que son resistentes a los carbapenem, cuando los carbapenem son nuestros salvadores, digamos. El otro mecanismo que existe es el de bombas de resistencia activa, o bombas de flujo, también llamadas MDR, Multidrug Resistance Pump. Estas operan tomando el antibiótico del espacio periplásmico y lo expulsan al exterior, con lo cual evitan que llegue a la situación. Este mecanismo es frecuentemente utilizado por las bacterias gram negativas. Entonces aquí está el dibujito, vemos como el antibiótico entra a la bacteria como que quiere entrar, pero ahí teníamos un plásmico, antes la bacteria había adquirido un plásmico que estaba ahí suelto, y desarrolló la capacidad de poder formar estas bombitas, que lo que hacen es desviar totalmente el recorrido del antibiótico, las va a mandar para afuera, es por eso que se llaman bombas de flujo. Las manda para afuera, entra al antibiótico para antes que puedan realizar cualquier cosa, las bota. Las manda al espacio intersticial y bueno, ahí quedó. No sirve para nada el tratamiento. Por último, tenemos el mecanismo de inactivación enzimática mediante la producción de betalactamases. Creo que este es el mecanismo más conocido y del que ya hemos ido hablando un poco cuando vimos la clasificación de los antibióticos. Estas enzimas se encuentran en las bacterias porque son codificadas en los genes de sus cromosomas, esto es resistencia endotural, o por adquisición de plásmidos. Esta es la resistencia adquirida. Las betalactamasas o penicilinasas van a romper el anillo betalactámico de las penicilinas, cefalosporinas y otros agentes relacionados, transformando al antibiótico en compuestos inactivos, como ser el ácido peniciloico. Se han identificado cerca de 20 tipos diferentes de betalactamasas, pero las más importantes que tenemos son las penicilinasas, las cefalosporinasas y la metalobetalactamasas. Aquí tenemos un cuadrito que nos muestra la clasificación. Vamos a tener en el primer grupo a las cefalosporinasas y ahí tenemos una lista de microorganismos sobre los que ellas actúan, lo mismo con las penicilinasas, metalobetalactamasas, etc. Ahora, dentro de lo que es el tema de betalactamasas, hay distintos tipos y hay algunas siglas importantes que aquí se las voy a explicar. Vamos a empezar con BLEA, que son betalactamasas de espectro ampliado. Es decir, no solo van a delisar algunos betalactamicos, no sé, no solo van a delisar penicilinas o amino-penicilinas, sino que van a ir también, van a querer llegar a lías mayores, como cefalosporinas, digamos. Estas betalactamasas de espectro ampliado son inducibles por plásmidos, es decir, las bacterias pueden adquirirlas mediante plásmidos. Pueden ser producidas por bacterias gram-negativas y las que más frecuentemente producen estas betalactamasas son la Escherichia coli y la Clepsia y la Neumonia. Hidrolizan sobre todo cefalosporinas hasta tercera generación, puede ser que cuarta, pero sobre todo hasta tercera. Luego están las betalactamasas de espectro extendido, BLEA. Estas hidrolizan hasta cefalosporinas de tercera y cuarta generación y el ASTRONAM, imagínense. Estas ya son, nos ponen en jaque, nos ponen en jaque. Sinceramente es como que la última opción nos dejan una cefalosporina de quinta, que aquí no tenemos. Quizás puede ser un carbapenem, pero puede que no, igual bastante complicado. Así que es como que nos dejan en una situación bastante delicada. Estas derivaron de mutaciones de las BLEA, es decir, cepas bacterianas que ya producían betalactamasas de amplio espectro. Se hicieron mucho más fuertes, más musculosas, más malas. Y comenzaron a producir betalactamasas de espectro extendido, que estas ya se hidrolizan todo. Es decir, a ellas no les importan. Ellas arrozan con todo. Son principalmente producidas también por las bacterias que ya mencionamos, que producían las BLEA, por la cleptina neumoniae, por la Escherichia coli, también por Proteus, Serratia, Heterobacter, Salmonella. Las causas en las que pueden influir que se produzcan estas BLEA son la transferencia de plásmidos, transferencia de genes de resistencia mediadas por cromosomas o mutaciones espontáneas. Es decir, puede ser resistencia adquirida o natural. Este mecanismo de resistencia también es usado en aminoglucosidos y macrólidos. Es decir, estas pueden también, de manera similar, hidrolizar aminoglucosidos y macrólidos. Es por eso que nos dejan en una situación tan freada, porque destruyen todos los antibióticos que le llegan y nos dejan con muy, pero muy, muy poquitas opciones. Luego están las betalactamasas AMPC, cefalosporinasas. Son seriores betalactamasas. Estas van a dar resistencia natural a las bacterias, resistencia natural, ojo, ante las aminopenicilinas, a las cefalosporinas de primera generación, aminopenicilinas combinadas con inhibidores betalactamasas, como ser, por ejemplo, una amoxicilina más ácido clavulánico. Es decir, no son tan fregadas como las bleas y las fleas, sino estas van un poquito más abajo, son más tranquilitas, pero igual, como que nos pueden complicar bastante el tratamiento. Van a ser producidas por, aquí una anemopenia, las AMPC. Ok, por lo que son cepas de acinetobacter, merganela, proteus, providencia, citrobacter, entrabacter y cerratia. Acuérdense, esas son las que producen esta clase de betalactamasas. Luego están unas bastante fregadas, que son las betalactamasas tipo carbapenemasa, que van a tener la habilidad de hidrolizar carbapenems y también casi todos los betalactamicos, incluyendo cefalosporinas. Los carbapenems suelen ser la última línea de defensa frente a infecciones gram-negativas. Y estas son producidas por pseudomonas aeruginosas, acinetobacter, baumani y entrabacterias. Es decir, cuando una cepa de bacterias ya comienza a producir carbapenemasa, es como que es el fin. Ya, ¿qué nos queda? Nada, quizás colistín, ¿quién sabe? Es como, ya no hay casi nada que hacer, solo queda rezar, porque ya nos dejaron totalmente sin opciones. Ahora, hay esto. Y la KPC. La KPC es Klebsiella pneumoniae carbapenemasa. La Klebsiella pneumoniae es una bacteria nosocomial oportunista que produce una enzima llamada carbapenemasa. Estas bacterias invaden a los pacientes en condiciones de inmunosupresión y las opciones de tratamientos que nos quedan, tenemos que ver si la sensibilidad que hay, son agentes novetalactámicos. Las opciones que nos quedarían también son antibióticos bastante tóxicos, así que es como... Tenemos que evaluar los pros y los contras de utilizar otros tratamientos también. La KPC ahorita es una cepa de Klebsiella pneumoniae y está causando... Aquí en Bolivia no tenemos cepas que produzcan carbapenemasa, pero supongo que no tardarán mucho en llegar. En el mundo, en los países ricos sí, ya está causando estragos porque son cepas que son resistentes a todos. Así que ya es como... Es bastante complicada la situación en la que dejan a los doctores porque las opciones de tratamiento son bastante escasas y no está asegurado nada de la efectividad de estas. Ahora, aquí hay un cómic bastante bonito. Dice Apocalipsis Antibiótico. Durante siglos, los humanos hemos librado de una batalla contra las bacterias nocivas. Ahí vemos que el dibujito morado va a representar los antibióticos y el verde, las bacterias. Gracias a los avances científicos, hoy tenemos antibióticos para combatirlas. Desde hace 30 años, nuestro antibiótico más poderoso es la colistina. Acuérdense, la colistina es un polipéptido. Pero ahora tenemos un serio problema. Están emergiendo bacterias resistentes a todo, inclusive la colistina. Al parecer, el abuso de antibióticos en humanos y en el ganado, su desecho es responsable y la dificultad de encontrar antibióticos más potentes, son responsables de estas superbacterias. Eso es cierto. En lo que es la crianza de animales, se usan los antibióticos, por si acaso. Y también en la agricultura. Eso ahorita es un problema bastante grave porque si es que lo usan en plantas y animales que nosotros luego vamos a ingerir, es decir, sin darnos cuenta estamos ingiriendo los antibióticos y como todo el rato estamos en contacto con estos mismos, vamos adquiriendo resistencia a ellos y es como el final cuando los vayamos a necesitar no nos van a hacer efecto. Para la comunidad científica, la amenaza es muy seria y cada vez más real. El MCR1, el gen que vuelve a las bacterias resistentes a la colistina, se está esparciendo a velocidades alarmantes. Muchos aspectos de la medicina moderna, como los trasplantes, se volverían imposibles. Se estima que para 2050 pasaremos de 700.000 muertes al año por bacterias inmunes a 10 millones. Vean, esto igual es bastante serio. Al año, ahorita mismo, hay 700.000 muertes en todo el mundo por el hecho de pacientes a los que no se les pueden administrar el tratamiento adecuado, un tratamiento eficaz contra las infecciones que ellos presentan porque ya las bacterias están con resistencia a todo. De aquí a 30 años, se cree que van a ser más de 10 millones al año. En palabras de la Chief Medical Officer de Inglaterra, estamos ante un apocalipsis antibiótico. Así que es momento de que nosotros, como estudiantes de medicina, también tomemos conciencia de esto. Podemos ir educando a poco a nuestra familia sobre la seriedad del tema. Podemos evitar de que en nuestra familia se autoadministren antibióticos sin necesidad alguna. Porque al fin y al cabo, es como que estas cosas nos van a llegar a afectar a nosotros y a los que queremos. De que en algún momento puede que estén con una infección bastante seria, a la que no se le puede encontrar el tratamiento. Y es ahí cuando recién nos damos cuenta, pocha, ya es muy tarde, hay resistencia a todo, estas bacterias son fregadas. Y es cuando ya no hay nada más que hacer. Así que, para 2050, se esperan 10 millones de muertes atribuibles a la resistencia a antibióticos. Será la principal causa de muerte. Superará el cáncer. Morirá una persona de cada 3 segundos por resistencia a antibióticos. Pongan a pensar eso. Es bastante serio, es bastante problemático y le da un poco de miedo, sinceramente. Bueno, es eso chicos. Gracias. Cualquier duda me la pueden escribir. No tengan pena y... Bueno, bye. Gracias.